Que quería hacer un video con mi cara Pero no pude debido a que no tenía una lámpara de mesa Que me iluminara la cara como la que me está iluminando ahora Y más porque con una linterna no se veía bien Y esta lámpara de mesa la tengo desde el 2016 No recuerdo si tenía ganas de mostrar mi cara Pero siempre lo de mostrar mi cara Siempre fue una decisión difícil para mí No es porque me diera vergüenza mostrar mi cara Simplemente quería estar como anonimato Y ojo, yo le mostraba